Mi nombre es Liliana Beatriz Barucheski, tengo 59 años, soy viuda, vivo en Loma Hermosa, partido de 3 de febrero, casi fines del 2000. Anteriormente había empezado con problemas económicos porque mi esposo era incapacitado. Trabajaron en una fábrica de repuesto de goma, empezó a tener problemas de visión, nos mandaron un abogado de ellos y nos aceró de que mi esposo firme, como que él le estaba renunciando, entonces bueno, él firma eso. Sin saber que eso iba a ser una contra para toda su vida porque eso fue que nos permitió que se jubile. En el 2000 yo empiezo a trabajar en casa de familia, pero lo que me pagaba no me alcanzaba. Hasta ese momento podía comprar una rafa, después no pude comprar más y bueno, me tuve que ayudar a cocinar con leña. Iba a una verdulería, donde ayudaba a limpiar, ellos me daban la verdura y bueno, los cajones vacíos me servían para hacerle cocinar. Porque era muy triste. Aparte yo salí a la calle y me sentía ese olor y me sentía rechazada yo. Bueno, así fue que que empecé a golpear puertas, la municipalidad, el gobierno, la nación, pero no tuve respuesta de nadie. Entonces, tuve que comunicarme con mi tía que bueno, es como que tampoco quería saber mucho de mí, pero bueno, me dio el número de teléfono de la fundación y al decirme que sí que me iban a poder ayudar, ya con decirme eso, ya me cambió la vida. Mi esposo era diabético, más bien pero ya casi la visión. Llevo un momento en que tuve una infección en un pie, en el pie izquierdo, en el putón, en el talón. Y ahí fue cuando ya no pude más porque no podía salir a trabajar. Porque él tenía que estar en reposo, totalmente. Había un programa de ayuda a familias. Yo iba a poder comprar lo que realmente mi esposo iba a poder comer. Que bueno, él tenía que hacer un tratamiento y no podía hacerlo de otra forma. Me permitió que, hasta hace tres años que mi esposo falleció, yo estuve a lado de él. Estuve 38 años casada con él y siempre estuve a lado de él. Y bueno, no sabía hacer otra cosa. Mi vida había cambiado ya. Porque bueno, ya no tenía a quién dedicarle mis días. Entonces, justamente, Alejandra me obligó, prácticamente. Tenía que venir y bueno, fui. Era un apoyo psicológico. Que bueno, que una vez por mes, yo tenía entrevistas. Para mí es muy importante prestarle el oído. Pero no que te escuchen así. No. Sino que se pongan en tu lugar. Sea bueno o sea malo. Una conversación trajo otra. Entonces me dijo, mira, dice acá, se va a empezar a hacer un taller de arte, si te interesa. Y es muy importante estar en contacto con gente. No tenía amigas. Haciendo los talleres, estuve rodeada de gente que, bueno, son mis compañeras de, digamos, en las salidas, en todo. Estamos juntas y nos alegramos cuando nos vemos. Y nos preocupamos una con otra. Esto de estar bien, hoy en día, también, para mí, sentirme fortalecida. Porque he aprendido y me han ayudado a poder desenvolverme. A poder hablar. A poder decir qué es lo que me pasa. Revolta que yo ya empezó con un chichín, un ruido en los dientes. Empezaron a aflojar los dientes y empezaron a caer. Revolta que, bueno, que yo ya me sentía mal verme así, sin dientes. Entonces, una cosa que tengo que agradecerle así enormemente a la Fundación, es que me dio la oportunidad de conocer una persona maravillosa. Porque fue la que me atendió con mucha delicadeza y me explicaba que fue una criatura yo. Cómo era que iba a hacer las extracciones, quién iba a sufrir. A principos de este año de marzo, digamos, me colocaron la dentadura y ahí puedo sonreír. Así, sí. Puedo comer, alimentarme, comer lo que yo quiero. Soy otra persona. Y bueno, y hace un mes y algo, me donaron una cocina. Ayer, cuando fue la primera vez que cociné al horno, es una maravilla. Después de mucho tiempo, puedo hacerme la comida que yo quiero. Es tan mucho. Me hice empanadas y después hice una tarta de bananas. Tenía tantas ganas de comer algo hecho por mí que no me da mucho gusto. Yo también soy voluntaria de la Fundación y, bueno, eso también es algo que me enorgullece también. Poder dar mi granito de arena al cambio. Lo que me da. Tengo mucho para agradecer. Mi única forma de agradecer, como yo siempre digo, son mis manos. Ustedes son mi familia. Ustedes fueron los primeros y los únicos que me abrieron las puertas, digamos. Porque si no hubiera sido así, yo sé que sería hoy en día mi vida. Yo digo siempre que la Fundación, para mí, es un bote en medio de un río, donde yo estoy en una isla y lo único que puedo contar es con ese bote. Porque sé que me vas a alivicar a flote siempre. Gracias.